¡Bendito seré, Señor! ¡Se me acuerda a poder! ¡Vaña a paso en el Señor! ¡Se me acuerda a poder! ¡Vaña a paso en el Señor! ¡Y volverás, porque allá en tu vera yo! ¡Era no veré con él! ¡Era como yo! ¡Y volverás, porque allá en tu vera yo! ¡Y volverás! ¡Era como yo! ¡Era como yo! ¡Era como yo! ¡Se me acuerda a poder! ¡Vaña a paso en el Señor! ¡Se me acuerda a poder! ¡Vaña a paso en el Señor! ¡Era como yo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!